¡Ah! 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 ¡Hijo de Puc! ¡Qué frío! ¡Qué lindo! Tranquilamente se podría filmar películas de aquí de Marte. El día de hoy vamos a conocer uno de los desiertos más áridos del mundo, incluso más que el Sahara. Nos encontramos en el gran país de Chile, específicamente en la ciudad de Atacama. Y nuestro objetivo es ir al desierto de Atacama, que es el desierto no polar más árido del mundo. Venera que es un contraste completamente distinto. Incluso desde el avión se ve cómo pasamos toda la cordillera a pasar a un lugar totalmente desértico, que a la vez es muy lindo. Acá en Chile aprovechamos mucho las energías renovables. Por lo mismo tenemos los polinos de viento, los paneles solares, para generar esta energía que viene de la naturaleza. Los libros nos han dicho que San Pedro de Atacama es realmente gramoso, pero son kilómetros y kilómetros de desierto. Es un camino solo recto. ¡Wow! ¡Qué contraste tan loco! Como podrán ver, es una ciudad completamente desértica. Todas las casas tienen como que la misma tonalidad, las calles ni siquiera están asfaltadas. Pero aún así no importa, porque eso es como que conserva la magia. Lo que me parece muy loco es que tranquilamente ustedes pueden llegar acá. Tienen la vista de las montañas, la cumbre, donde está nevando y aquí es desértico. ¡Wow! Es una percepción totalmente distinta de lo que significa un desierto. Pero sinceramente me intrigan muchísimas cosas. ¿Cómo es un restaurante? ¿Cómo son los lugares que uno se queda? ¿Hay bares? ¿No hay bares? ¿Cómo traen agua? ¿Cómo será un mercado aquí? Creo que todo eso lo vamos a averiguar el día de hoy. No me imagino cómo será un restaurante aquí, pero justamente nosotros queremos entrar para ver cómo es. ¡Qué lindo! ¡Wow! Todo está súper mágico. O sea, es romántico, tradicional, hippie, onda, como... Pasémosla bien. ¡Salud! Esto debería ser un objetivo de vida. Tomar cerveza en San Pedro de Atacama. Es realmente increíble cómo pueden encontrar ustedes una comida así en el desierto. Es espectacular. ¡Wow! No lo creo. ¡Voy a continuar! Este es el lugar en el que nos vamos a quedar. Es realmente raro imaginar que en pleno desierto exista esta clase de comodidades. Es muy, muy, muy lindo. Realmente me intriga muchísimo cómo va a ser una habitación dentro de un desierto. Porque, o sea, hay muchas, muchas, muchas posibilidades. ¡Qué locura! Tiene una cama de tres plazas, un sillón. Estos detalles me encantan. Porque le hacen ver muy, muy tradicional. Y lo más lindo de todo es que ustedes pueden aprovechar toda la vista... ...de San Pedro de Atacama. Que, por cierto, algo que deberíamos aprender todos es a utilizar los paneles solares como energía. Eso solamente significa que aquí, en este hotel, existe energía limpia. Nada más. Incluso hasta las paredes se nota que es de algo... O sea, se nota que son de barro. No sé, es algo como que bien ancestral. Lo siento así. ¡Gracias! 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 ¿Estamos dentro del desierto de Atacama? Sí, pero esto no es un área desértica. Nosotros nos encontramos dentro de una cuenca. La cuenca ya tiene altura alrededor de 2.400, el punto más alto que es San Pedro de Atacama. Entonces, ¿estamos dentro de un desierto? No. Estamos caminando a través del canal Burro Muerto que es como que una de las abstracciones del desierto de Atacama. Pero es súper interesante caminar por aquí porque, incluso si ustedes pueden ver en la parte de abajo, todo es un camino de sal. ¿Se puede probar? Sí. Este ya está pisado. Nosotros vamos a probar otro. Es realmente muy poquito y para sentir la sal, ustedes solamente... Salado. 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 Y yo sinceramente cada vez me enamoro más de Chile porque vean ese tremendo sol! El reflejo con el agua le hace único. Salado. 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 Después de un recorrido de como 20 kilómetros Llegamos a un lugar que en pleno desierto hay lagunas Una que se llama Cejar, que está por acá Y otra que se llama De Piedra Que en esa nos vamos a poder bañar Y sorprendentemente vamos a poder flotar Es uno de los pocos lugares del mundo que tú tranquilamente puedes flotar Así como el mar muerto en Israel, pero en Chile Wow, 20 kilómetros en bici para poder apreciar un salar dentro de un desierto Es impresionante que en pleno desierto existan esta clase de lagunas Y no te hundes, flotas Pero los chilenos se deberían sentir muy orgullosos de lo que tienen Llegar al borde, te giras y te cinta en el agua Y luego no te mueves más Uf, está fría Me estoy aclimatando, está súper fría Pero aún así la idea es botarse así como Jesucristo Dale, uno, dos Y luego con el agua en los ojos No puedo hablar Porque está súper Extremadamente fría Como para hablar Pero uno realmente flota Wow Uno sorprendentemente no puede hablar Porque tienes una reacción en tu cuerpo que es Pero está sorprendentemente salada La razón por la que uno flota en esta clase de lugares Es por la densidad de sal Hijo de puta Qué frío Vean esto No es que te quiero mostrar mi escultura al cuerpo Simplemente quiero mostrarte Cuando se seca la sal Vean que es todo blanco Nunca me imaginé que estas maravillas del mundo existan en Latinoamérica Si se ponen a analizar Todo esto es lo que ustedes van a ver como que en el desierto Que normalmente nosotros conocemos como el Sahara Pero es una arena bien, 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 bien finita No puedo creer hasta dónde hemos llegado, mi cham O sea, desde que empezamos esta ruta con Rainito No sé si los chilenos se dan cuenta de la hermosura que tienen constantemente Y estamos nosotros en el Valle de la Luna Un lugar que es absolutamente único Yo como ecuatoriano estoy feliz Porque tranquilamente puedo apreciar algo que no hay en mi país No sé si se alcanza a ver las dunas que están allá Pero es algo que no he visto en mi vida Todo es nuevo para mí Wow, qué lindo Tranquilamente se podría filmar películas de aquí de Marte Qué ganas de coger un cartoncito Esto es único en Latinoamérica Tú cambiaste mi vida Y me enseñaste Solo aprendí a quererte Y no a dejarte Jamás en mi vida esperé conocer Chile Y ver todo esto realmente es único Me alegra que haya sido el primer país de Latinoamérica Todo esto me hace dar cuenta que nosotros al ser Latinoamérica Tranquilamente podemos viajar entre países sin fronteras Sin que alguien te esté pidiendo visa Así que yo me despido aquí Intrigado de qué cosas más habrá en Latinoamérica Qué lugares únicos habrá Qué lugares únicos podríamos visitar Espero que me digan en los comentarios Yo sé que me faltó muchísimo de Chile Pero aún así me voy con un vinito Feliz Esperando que ustedes Mis buenos chilenos bellos Mis champions chilenos Valoren todo lo que tienen Hoy Chile Mañana No sabemos Y yo Así que con esto me despido Diciendo que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Suscríbete al canal!